Esta es una de las 50 preguntas con mayor cantidad de error por parte de los alumnos dentro del área de matemáticas. Si se lanza una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Cuando se lanza una moneda dos veces, tenemos cuatro combinaciones posibles. Estas cuatro combinaciones posibles son las siguientes. Puede ser que primero nos salga una cara y después una cara, o cara sello, sello cara o sello sello. Son las cuatro combinaciones posibles. Entonces, obtener al menos una cara quiere decir una o más caras. Entonces, ¿dónde tenemos una o más caras? Aquí tenemos dos, aquí tenemos una, aquí también tenemos una y acá no tenemos ninguna. Entonces, obtenemos al menos una cara en tres combinaciones de un total de cuatro. Luego, la probabilidad es tres cuartos y la alternativa correcta es la letra E.